Amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí ahora les traemos la segunda parte de las mangoniadas ahorita vamos creo que ya están duras, ya la revisaste. Vaya mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy venimos aquí con todos los poderes a comer mangoniadas quiere decir que él está ansioso desde la mañana me andan pidiendo con la Briana desde la mañana le querían dar jaque yo les dije que cuando ya estuvieran buenas les iba a hacer el vídeo y les iba a dar una así que miren lo vamos a preparar con ayahuasca, este ayahuasca o como se diga, que es más maíz que semilla de ayahuasca porque está bien blanco y este es chile macho, este casi no pica para cuando coman los niños y limón y sal y pues hoy va a estar Ezequiel aquí con nosotros ah saluditos allí para Cristina que siempre nos comenta allí esa suscriptora, saluditos bendiciones y para todos los suscriptores la niña Virginia y la tía Evelyn que a ver que se han hecho, no se han reportado, repuértense mi gente aunque se han perdido uy que hoy un abriento, vaya. Briana Gabriel no está dormido ahorita que da, así que vamos a traer las mangoniadas para empezar a prepararlas vaya aquí ya las trajimos pero aquí están ya las mangoniadas, miren bien congeladitas, todavía tienen un poquito de agüita pero ya están buenas así que para sacarlas las vamos a poner en agua, entonces tengo un guacalito con agua así que vamos a poner agua para que suelten el vasito porque si no lo vamos a romper, no la vamos a poder echar chilito con limón y vamos a ver, ah si, si es que la cosa es que no se tiene que romper porque ahí es donde se prepara ahí andan los sopas, yo creo que porque no me he bañado jajajaja por ahí vamos a poner, no adentro, no queda aquí en el guacal ve solo para que logren despegarse, ya cuando se despeguen ya se hubiera echado más ojalá así, o en este las hubieras ido metiendo andan tres más así que jajajaja este chino, es un cuchillo para los un cuchillito se van a ir aguardando se congelaron de arriba pero tienen que despegar miren gente, como los vasos que le pusimos no eran adecuados para eso porque aquí se pegan y cuestan los vamos a romper no se logro despegar ajá así que va a tocar que romperlos los vamos a romper, ahí está la Erika jajaja, ella quería descubrir vos mencionándola los vamos a romper, vaya miren porque los vasitos estos no son para esto, son unos claritos y los vamos a poner aquí, ve va cabal ahí y cabal que ve vamos a preparar primero la de la Briana y de este chiel ahí está la Briana ve, ni de mira salte ahí Briana, diga hola, no te vas a decir hola ahí está ve jajaja jajaja camera en sin cola, en garrita, cenicienta, los zapatos que andan ya y vamos a echarle el chilín ahora que el de la niña al de la niña no le eché mandate un cuchillo jajaja vamos a poner salita no el agujito es muy chiquito esto no lo vas a echar mucho vamos a echar aquí al guaste vamos a poner al guaste al guaste sin lástima sin lástima sí porque hay bastante y es más más maíz de vos sí, es más maíz que otra cosa es que por eso lástima que no tenemos tajima así es al cabo ya no acabamos con los mangos jajaja acabamos todo mucho le echamos sí, mucho para esto del agujito también es mejor comprar la semilla y uno molerla el agujito? ajá sale mejor el cuchillo vaya vamos a partir los limoncitos vamos a echar aquí miren pero como nos lleva este nos lleva este como se llama chile no le va a ser juguito casi ah si no ay este limón ya estaba casi acoyizando no lleva este esta va a caer en los ojos en los ojos le va a caer jajaja vaya abriano vaya a comer mangoneada vaya a probarla cométela aquí que? la abriano ya huyendo ella fue lo que quería que le dieran las mangoneadas hay que decir si han quedado ácidas no han quedado buenas? no están buenas? pero ácidas no están es que ya así también me hizo agua en la boca agua en la boca la salida así ya se les quita ya lo ácido al mango quizás por el hielo chile pa que chille quizás por el hielo es que se le quita lo no se acerquen que le va a caer en el ojo no no lejese del chile del chile un limón cada uno chile un limón pa que amarre vaya otras para las embarazadas no acto para embarazadas en otro holocosa pa que les caiga semo si hay pobrecita esta un embarazado una suscriptora pero el baby el deseo holocosa con limón comemos nosotros bueno y los vamos a sacar de aquí lástima que se arruinaron los vasitos si un árbol en los vasos en los otros que los otros como solo se les echa aguita y medio se les da vuelta y de un solo sale pero esto queda como es de corcho por eso es que y abajo no le echaste el hueste bien ah estas las vamos a preparar para que salgan bien bonitas que miren guapas picosas sabrosas deliciosas vamos a poner salita ay cebollito fue de un solo y taparlo bien no vaya a ser que cuando la gasa caiga de un solo vaya miren como quedaron estas de ricura ve miren mangoniadas mangoniadas en taza con café de café con café para darles el ok ver como estan pero solo solo arriba te quedo el chile que hay gente esta cayendo el hueste aqui esta abajo quedaron no quedaron ni quedaron bien aciditas pruebelas y yo veo que hasta se muerden jajaja ahorita la voy a probar miren pues esto es una paleta ve deliciosa valla valla guapas libania estaba diciendo ah y no detesia libania queriendo un mango imaginerse mangoniadas hoy no vas a comer tampoco Ah si je, no es que ella dice que, Libania dice que con el mango dice que rapidito, jolo ve que alguien esta comiendo y rápido hasta siente que se le destiemblan los dientes, Libania, pero jolo con, a mi me ven los dientes decía jolo con mango dicen, ajá, es que, porque cuando yo hago así mamones en la casa y le enseño, es que no, no se lea así es que los mangos tiernos casi ya no hay, y ahorita la gente va diciendo, que rico, manito si, porque es una reliquia lo que fuimos a hallar ahí y porque ya no hay a ver cuando hallamos otros palos así al rato, no se ahorita lo que abunda es el, el jocote de invierno y el mamón vamos a ver unos videos y andas a buscar el jocote por allá arriba tiene la abuela la abuela bien, es la señora del otro lado del río andas a buscar el jocote ella y por donde es? aquí te vas a por todos los potreros y vas hasta el río Cuilapa pero no, allí pone ahí unos pocitos ah, donde están los pocitos de agua que después de tomar los que grabamos la vez pasada también con ese infierno sí, allí sí vamos a ir caminando para que conozcan más ah, pero no en los potreros de Don Saúl uno es que están en un bordo ah, pues sí, ya más o menos ya se una vez ya me caía de un caballo ahí en ese bordo y vamos a traer las vacas allí allí había un caballo antes que ese era loco y nosotros no subíamos al caballo más que todas las ranas Henry, Chupete y Kevin y una vez el caballo el chupete va a querer subir y le va a poner atrás por la cola del caballo y le da el caballo con las dos patas así y él le pega aquí y salió volando el chupete que era un estinero lo levantó así como que era muñequito es que tienen una fuerza que es y nosotros también nos caímos pues a mí me votó ese mismo día me votó porque íbamos tres en el caballo y yo iba así ya hasta atrás casi por las nalgas y iba agarrado de la montura y entonces el caballo como que lo picaron algunas hormigas y empezó a brincar y donde empezó a brincar se reventaron las cinchitas de la montura no hombre y de nalgas caí abajo pero sí me dolió el peluche de la Briana donde tiene la vaca colgada secando la tienda mira y la lengua de afuera la tiene la dejo en la calle y toda la agua lluvida le cayó yo era mi amorrón del buche es que se le escurra el agua la abarcada la tiene el pobre sí pero sí quedaron buenas ahorita hasta hay un clima tan bueno aquí que es que como que si quiere como que si quiere hacer temporal como que quiere hacer el pueblo norte yo creo que va a caer nieve con los abrigos hoy ya casi va a caer nieve aquí que hay nieve aquí y se muere uno hoy estabas viendo un lugar bien bonito para ir a grabar a donde? el volcán la calle del volcán no se que diablo con esta de aquí? ajá que te vas aquí por ya ves por Sanzonate y agarras por la calle nueva por los burdes la claudialar esa calle agarras y vas a salir así por la calle del volcán pasanando abajo ese es otro que chido ahí fuera bonito vamos ahí vamos al fin de semana con los bichos a ver si después vamos y no no y después no pero supuestamente vamos a ir ahí si nos vamos a ir despidiendo este ha sido el video de la segunda parte de las mangoniadas y el final verdad? así que ya saben si quieren hacer mangoniadas vayan a comprar ve Cris Cris como está viendo la cámara así va miren queriendo que está la mangoniada jajaja pues si como no así para que salga bien así que los vemos hasta la próxima bendiciones saluditos bendiciones para todos cuídense